Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas, especialmente invitado, participó de los actos centrales de la celebración por los 50 años del Colegio Pío XII. El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Néstor Bosetti y el ministro de Educación Juan Luna, entre otras autoridades. Yo creo que hoy, 50 años, los primeros 50 años de este colegio tienen que ser esa semilla fértil que cae en este campo, que es un campo fértil en La Rioja, pero que tenemos que redescubrirnos como verdaderos hermanos, alejarnos de todo interés, de toda mezquindad y empezar a mirarnos como verdaderos hermanos en Cristo para seguir avanzando. Con el objetivo de dialogar con los trabajadores sobre la situación que atraviesa el sector, el gobernador Sergio Casas recorrió la planta de la fábrica Ritex junto a la diputada nacional Teresita Madera. En la oportunidad, el primer mandatario manifestó que si siguen importando la producción textil y del calzado, van a destruir la industria nacional. Tenemos que unirnos todos en función de esta rioja que queremos, en función de los trabajadores, en función de la gente, pero con cosas concretas, con acciones concretas. Estas medidas le corresponden a la presidenta Macri y vamos a ir de nuevo, con respeto, vamos a ir a plantear, pero enérgicamente vamos a ir a plantear la defensa de lo que es la industria nacional y de lo que es la defensa de los trabajos de nuestra gente y de nuestra tierra. Panorama La Rioja